Bienvenidos de nuevo mi gente bellísima del canal, gracias por pasar hoy a esta reseña de otro lanzamiento de la casa Pearlescent Parfums y estamos hablando del Midnight Jasmine, que es un perfume para aquellos amantes del jazmín con notas bastante apetecibles y gourmands. Debo decirles que no hace mucho tiempo reseñamos el Baclava, que es otro de sus perfumes y por supuesto este nombre sugiere un perfume muy gourmand y yo diría que es el más gourmand de los que tengo en mi colección. Bueno, les voy a dejar la reseña por aquí. Nos estaría faltando también, si les interesa, me lo dejan saber aquí debajo, este que se llama Aqua Rose y es una rosa bastante acuática. Yo diría que a mí los perfumes con rosa me dan como dolor de cabeza, o sea, los acuáticos y en este caso es una belleza total. Aquí pueden ver el frasco, ya saben, si quieren reseña, me lo dejan saber, este sería el único que nos faltaría por reseñar de esta casa norteamericana. Y bueno, vamos a comenzar con el Midnight Jasmine. Señores, qué decirles, estos frascos son muy sobrios, son bastante, diría yo, sólidos de peso, se nota la calidad. La tapa también, muy chula y son 60 mililitros los que ofrecen. Vamos a comenzar con el desglose de las notas y ya regreso con ustedes para hablarles de mi experiencia con el Midnight, Midnight Jasmine de Perlecent. Esta es una fragancia de la familia olfativa floral frutal gourmand. Fue lanzada en 2021 y es unisex. Las notas que la componen son jazmín zambac, sándalo australiano, ámbar, crujiente de manzana, haba tonka, ciruela, rosa turca, azúcar moreno, miel y canela. Bueno, pues regresando con ustedes, yo diría que el Midnight Jasmine es un perfume que tiene ese jazmín. Está envuelto, muy envuelto en la trama, más la parte gourmand, la parte del crujiente de manzana, de la canela, de la miel dorada y la tonka, por ejemplo, los recubren de una manera que te hace sentir, bueno, que estás flotando en una nube completamente dulce, adictiva, sensual y gourmand. O sea, para mí es un perfume que tiene todas las de ganar si te gusta ese jazmín dulzón, ese jazmín con ese toque de manzana, como si fuera un pie, un pastel de manzana crujiente, donde tú sientes ese aroma que sale como azucarado, con esa manzana, ¿no? Como carnosa, así siento yo esta fragancia. Es cálida, es envolvente y para mí resultó ser magia pura desde el primer contacto, atomización. Yo me quedé enamorada. Bueno, ¿qué decirles también? Vamos a hablar, por supuesto, de lo que es la estela. Es muy amplia. Tienes la posibilidad de inundar un vehículo, como me pasó el primer día que la usé. Yo me fui con mi marido. Era un fin de semana. Nos fuimos a cenar por ahí. Señores, inundé ese vehículo, ese carro o coche, como le quieran llamar. Ahora, no sé si inundaría un autobús, por ejemplo, pero sí les voy a decir que es un perfume que se hace notar y que dura. Señores, esto dura muchísimo. Esa miel se te fija. Bueno, no solamente es miel. Recuerden también que aquí tenemos ese toque floral blanco del jazmín. Es precioso. El perfume me duró más de ocho horas. Eso sí lo voy a decir. Daniel Gallagher, quien es también el creador del concepto de la casa Gallagher Fragrances, no juega, este señor, con lo que es la permanencia de la mayoría de sus fragancias. Esto se fija, pero con un tatuaje. Y en la ropa ni se diga. Hasta que la vuelvas a lavar, vas a tener ese perfume contigo. Bueno, te voy a decir algo. Quizás no sea una fragancia para todos los gustos. Hay gente que quiere quizás algo más floral que gourmand en sus fragancias, pero aquí yo siento esa parte golosa, empalagosa casi. Ese toque gourmand muy latente. Te voy a decir también con toda sinceridad que a mí me parece un perfume más de épocas frías que de temperaturas cálidas, ¿no? Muy calurosas, húmedas. No creo que sea muy propicio llevarlo porque puede llegar a atosigar, a hostigarte quizás por lo dulce que puede llegar a ser. Pero para mí es idóneo para esta temporada de otoño y la que viene de invierno. Si no tienes otoño ni invierno en tu país, pues para esos días que la temperatura baja, que empiece a llover, que te pones un abriguito incluso. Sí, es presta o se presta esta fragancia a ser utilizada definitivamente. A mí me enamoró y como les dije al principio, es mi favorita de esta tripleta de la casa pearlescent. Aquí hay para todos los gustos. Si tú quieres alguna referencia de algún perfume, te puedo decir que yo tengo el Rosé All Day de Gallagher y aquella es una composición también golosa, gourmand, algo metálica como rosa. En este caso tenemos un primo, así como medio lejano, del Rosé All Day, pero con jazmín. Y entonces tienes aquí, Dios mío, una pulcritud en ese melange, como que todo se complementa perfectamente. A mí, porque también soy de dientes dulces, me gustan los perfumes así, que sean, no sé, que están cruzando ahí la línea con lo goloso o de lo goloso y lo gourmand. Aquí tenemos para mí una composición bastante, bastante, pues, apetecible y que puede producir eso, que se te abra el apetito por comerte algo dulce. Y, bueno, ya les digo, las notas que yo no siento tanto en la fragancia serían, por ejemplo, el sándalo. No lo siento demasiado. La rosa tampoco. La verdad es que la ciruela está siendo aquí opacada por la manzana, pero les voy a advertir algo. Su perfume es muy dulce, es muy apreciable, repito, y es duradero a más no poder. Es una inversión que para mí vale la pena. Definitivamente aquí se encierra mucho empeño, calidad, dedicación. Ya lo pueden ver hasta la caja. Es un sueño y, como vieron, pone aquí, cuando tú la abres en la tapa, pone para mayor disfrute, atomiza generosamente. O sea, vacíate el perfume. No, no, no es necesario vaciarlo. Para mí, con dos o tres chac-chacs ya es suficiente para tumbar cualquier gobierno. Definitivamente es un perfume que se deja sentir. Y con esto terminamos. No sin antes decirles que aquí en pantalla van a ver, por supuesto, la cuenta de Instagram de Pearl Ascent Parfums. Y aquí debajo, en la cajita de información, les dejo en el enlace donde pueden pedir hacer sus órdenes de esta fragancia. O de esta casa, quiero decirles, que está ubicada, creo que es en Texas, en los Estados Unidos. Un beso muy grande y perfumado. Gracias por verme, dedito arriba, si te gustó, suscríbete al canal, si llegaste hoy y si te cae bien. Gracias por estar ahí. Nos vemos este sábado por la tarde para nuestro top con la nota de incienso. Un beso. Cuídense mucho.